¡Suscríbete al canal! Si ya te vas jugando un tiempo, has entrado y te has encontrado con el problema de que te han quitado estigma y skill Así que vamos, antes de nada, he aplicado un poquito lo que hay que hacer Si pulsamos acá podemos ver que tenemos aquí la ventana de skill, el nuevo sistema de skill Aquí están los activos, los pasivos y las cadenas de skill Es lo que podemos hacer dependiendo del estado del enemigo o del objetivo, mejor dicho, y las cadenas de skill Aquí tenemos las activas, nos dicen al nivel que se adquieren, el tipo de skill que es Si el atributo sea un buff, de ataque, un especial o de curación Y aquí nos marca con un círculo o una X si está puesta en la barra de habilidades o no está puesta en la barra de habilidades Vale, eso por ahí Ahora si le damos a la P y nos vamos a estigma Aquí tenemos el nuevo sistema de estigmas Antiguamente había 12 huecos de estigmas Y ahora hay solamente 6 huecos de estigmas Personaje personalizado a nuestro gusto En la estigmas se abren al nivel 20 con una quest que nos saltará De todas maneras luego os haré la quest si puedo Porque como yo tengo personajes de más de nivel 20, no sé si voy a poder grabar una quest Pero a nivel 20 nos dan una quest que hay que hacerla nada más que una vez Es decir, hacemos la quest al nivel 20 y ya cada X level se nos va abriendo Al nivel 20 se nos abre uno, al nivel 30 otro, al 40, al 45, al 50 y al 55 Ahora bien, aquí en medio se nos abre, se nos darán una habilidad especial Que será el séptimo estigma Y podremos sacarlo dependiendo de los estigmas que hagamos Es decir, si formamos un esquema especial nos darán aquí una habilidad especial Eso ya lo veremos más adelante porque tengo que ver que hay que hacer O que, digamos, que esquema hacer para que nos den eso Aquí tenemos mayor estigma en Lord, gris estigma en Lord Y estigma, es decir, tenemos 3 estigmas normales 2 estigmas, 2 mejores estigmas y 1 estigma mayor ¿Cómo se consigue la estigma? Los estigmas se consiguen en los mercaderes de estigma o en los merchant estigma Y luego eso es los estigmas normales, llamados Inet Estigma O luego hay unos estigmas llamados Charge Estigma Estigma que se pueden recargar y mejorar sus atributos Eso se consigue por drop Es muy raro que caiga, así que va a ser una cosa muy, muy formidable Se consigue en instancias Ahora vamos a irnos a un Master Estigma y vaya a ver pues eso Cómo se compran y cómo además Ahora los estigmas máster tienen Equip y Remove Stigma Para equiparnos Ya no consumen Stigma Charge Ahora consumen Oro Consumen lo que es Kina para poder equiparla ¿Vale? Eso está ahí Ahora vamos a pasar al modo de, bueno, si lleva un tiempo jugando Ion y te ha encontrado con que te faltan skills Con que te han dado esto Esta estigma ya no vale para nada Y en vez de tirarla vamos a venderla para cambiarla por Kina o por .avis Por AP Esto si era nuevo también te interesa Ya que ahora aplicaré cómo se equipan en Stigma Así que ahora, para los logones son muy nuevos Esto es lo que hay que hacer cuando entres al juego Y veas que te han encontrado todo tu personaje Que le faltan skills para Team Batam Os explico Muchísimas skills Ahora son estigma Y muchísimas estigmas Lo que antes eran estigma Ahora son skills Habilidades ¿Vale? Así que no hagáis un lío Es muy fácil Lo único que hay que hacer Es deshacerlo de esto De todo esto Que no vale para nada Y ahora pues A ver que nos vamos a equipar Vamos rápidamente a vender esto Lo vamos a vender en los combos de Stigma Merchant Vamos a darle a Sell Y vamos a venderle estas Estos lo compran Estos compran estigma Que se compre por Kina Y luego de otro lado Compran estigma Que se compre por .avis Vale Vamos a seguir vendiendo Porque tenía mi inventario lleno Ahí, perfecto Ahora vamos a ver Si aquí hay alguno Que venda estigma Por .avis Estigma vendor Aquí está Estigma Estos ya no valen para nada Lo único que hacen Es ahora comprar estigma Vamos a venderle Lo estigma de esto Por .avis Vale, perfecto Ya lo hemos deshecho De lo estigma inservibles Ya que ahora Son otro estigma distinto Lo estigma O la piedra de estigma De antes No valen para nada Ahora pues Nos han dado Estos saquitos Vamos a darle aquí Que son saquitos Con estigmas Ahora hay que ser Un poquito listos Y coger Lo estigma Que queramos Recordar Que solo podemos Equiparnos Seis estigmas Así que hay que coger Con cuidado También hay que tener cuidado Y vamos a darle acá Y ver que skill tenemos Ya que muchas skills Que antes se equipaban Por estigma Por estigma Ahora son Skills normales Así que antes De mirar Que estigma Vamos a coger De la bolsita Que nos han dado Vamos a ver Que skill tenemos Así que yo voy a equipármela Y ahora vengo ¿Vale? Porque si no vamos a perder Mucho tiempo Vosotros haced lo mismo Y echad un repasillo A vuestras skills Es muy fácil Yo aconsejo Que cojáis Y veáis esto Mountain Crack Love Curtain Y más o menos Pues le eché un pitazo Ahora vengo Un truquito Es ver Lo que están Pues lo que están Equipadas La barra rápida La barra de habilidades Y lo que no Por ejemplo El Infernal Blade Lo tenía puesto En la barra Lo cual es nuevo Y lo que he hecho Es situarlo En un sitio Que yo vea bien Luego ya más adelante Ya veré yo Donde lo pongo ¿Vale? Por cierto No lo he picado antes Pero si pueden Encantar Esto sirve Para subirle Los atributos Aún no sé muy bien Para qué vale Así que ahora mismo No vamos a verlo Ya que puede ser Un poco lioso Vamos a seguir Equipándonos Habilidades Para ahora seguir Con el atigma Bueno ya está Como podemos ver Un ejemplo De skill Que han quitado La de Promise of Win La han quitado Y solo me han dejado Promise of Air Bueno pues Otra que me han dado Es la de Invisibility Mantra No sé cómo se pronuncia Y la de Win Mantra Esta no la tenía antes Y ahora me la han dado Y bueno Esta la han cambiado El icono Etc Ahora Vamos a ver Los estigmas Que vamos a coger Recordad Que hay skills Que antes eran normales Y ahora le han puesto estigmas Por eso No recomiendo Quitar esto Si queremos conservar La configuración Yo voy a dejarlo Para ver que estigma Me merece la pena Conservar Y lo que no Vale Así que vamos a ver Los estigmas Vamos a darle A la P Y vamos a ir abriendo Los saquitos Vale Vamos a ver Vamos a empezar Por lo normalito Estigma Support Valde Bueno aquí vemos Que nos han dado Pues todo esto No han hecho un log Veis que pone Inert Porque son normales Estos no se pueden recargar Los recargables Pueden rechar O resargables Y como normal Son por drog Como antes he dicho Ahora lo que voy a hacer Pues ver Cuál me interesan Y si son los que ya tenía Cuál me interesa Conseguirlo Y Bueno Y equipármelo Recordad que Solo lo podemos Equiparnos Seis Así que voy a ver Cuál me pillo Y Me lo ocupo Seguramente Mira este se recarga Daily Strike Que Piaso Que Piaso De Estigma Bueno voy a hacer eso Voy a abrir los saquitos Vale Y ahora me lo voy a equipar Recordad Es muy fácil Simplemente Hay que ir abriendo Los saquitos Que nos han dado Si lleva Si tiene madre De haber 50 60 Y está en contacto con esto Y Pues coger lo que nos gusten Y ahora Equiparlo Vale No tiene malio Es muy fácil Voy a abrir los saquitos Y ahora os enseño Los estigmas Y como nos lo vamos Ahí equipando Bueno Ya he cogido Los estigmas Que más se parecen A lo que tengo He cogido El Blessing of Wind El Mountain Crash Que también lo he cogido El Noobin Blow También Y unos cuantos nuevos Vamos a equiparlos Y vamos a ver Como se nos queda Nuestro Chanter Vamos a ver aquí primero Que por cierto Aquí hay una quest Y nos van a dar Otro saquito Por si queramos Pues Eso Por si queramos Ponernos otro Espacio elementero Pues voy a tirar Voy a tirar A ver Esto mismo Voy a tirarlo Rápidamente Vamos a darle Este ya lo tengo Así que voy a coger El Elemental Screen Por segundo Me quiero cambiar Y ya está Ahora vamos a equiparnos Nuestros estigmas Vamos a darle aquí Equip Remove Estigma Y es tan fácil Como se hacía antes Solo que ahora Solo consume Kina No consume Estigma Sark Moble Es un win Veis Consume 55.968 Kina Eh Mountain Crash Eh Aniquilation Stash Win Dale Strike Y el último Noobin Blow Bien Perfecto Ahora vamos a darle A la K Y aquí arriba nos pone Los nuevos Eso lo guapo Veis New Skill 7 Bueno pues aquí Vemos que tenemos El Dali Strike Y vamos a ver Como lo vamos a ir Equipando A ver Numbering Blow Ya te ha puesto ahí Mountain Crack También Mountain Crack Snore Mountain Crack Vale Blast Splash Wind Vamos a poner Este Aquí Que se recarga Bueno El que se recarga Vamos a ponerlo ahí Y aquí abajo Este Vale Ahora nos quedaría El Mountain Crack Ya te ha puesto El Dali Strike Wind Ya también Está aquí puesto Ya lo vemos Y yo creo que ya está Porque Blast Un Stunt Y ocurre cuando usamos Nickelation Vale Bueno pues Esto ha sido Sistema de Estima Y Skill Es muy fácil Recordemos Si era nuevo Es tan fácil Como que Los Estima Se abren A partir del Level 20 Con una Quest Que no darán Y a partir de ahí Se abrirán Cada 10 niveles Y luego Cada 5 niveles O 15 niveles Y si ha entrado O te ha encontrado A tu personaje Que le falta Mucho Skill Skill Perdón Y los Estigmas Se han desordenado Hay que venderlo A todos En los Estigmas Master Vale Yo recomiendo Venir aquí A Helmaro O a Ingison Esto vale Tanto para Helio Como para Modem No lo he dicho Al principio Simplemente hay que irse A un Estigma Master Y al lado Tendrá Pues un Combat Estigma Merchant O un Estigma Vendor Pues le vendréis Vuestro Estigma Y luego Con los Akito Koden Si tenéis nivel alto O cogeis Los Estimas Que veáis oportuno Si tenéis poco nivel Pues cogeis Los Estimas Que veáis oportuno Y si eres nuevo En Ion Ya sabéis El sistema Es muy fácil Y aunque Para que mentira Va a dar Mucho juego Así que Ya sabéis Nos vemos En el siguiente Vídeo de Ion Si tenéis duda O algo Decidme Lo que yo he encantado O ayudo Por cierto Porque me va de toda hora lento Que raro En fin Like y favoritos Compartilo Y hasta el próximo vídeo Si tenéis problemas O algo Decídmelo Y encantado de la vida Os respondo Y si tengo que hacer otro vídeo Os lo hago Así que sin más Hasta la próxima Adiós Cómo me and get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!